Música 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 ¿Y tu energía es limpia? ¿De dónde te viste? ¿De dónde te viste? Por favor, tu viste. ¿Puedes pedir para ellos? ¿No escuchas? ¿Puedes pedir para ellos? ¿Puedes pedir para ellos? ¿Viste tu madre? ¿Puedo pedir para ti? ¿Puedo pedir para ti? ¡Puedo pedir para ti! ¡Puedo pedir para ellos! ¿Puedo pedir para ti? ¿Puedo pedir para ti? Porque hay celebración que te viene, pero si no te viste, te decepciona. Cuando esa celebración que te viene, no estará en común. Pero no es tuve. ¡No! 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 ¡No!